La semana pasada no fui al trabajo. El domingo empecé a sentirme mal. Me dio dolor de cabeza y de garganta. Por la noche me medí la temperatura y tenía casi 39 grados de fiebre. Dormí muy mal esa noche. Por la mañana le escribí a mi jefe que no podía ir al trabajo. Y fui al médico. Por suerte el consultorio no tenía mucha gente, entonces no tuve que esperar mucho. El médico me revisó, me dijo que tenía amigdalitis y me prescribió un antibiótico. Fui a comprarlo a la farmacia y me devolví a mi casa. Me acosté en mi cama, mi madre me preparó un té y dormí prácticamente todo el día. Dos días después comencé a sentirme un poco mejor y me bajó la fiebre. Ya para el viernes me sentía perfectamente bien. Este lunes, después de una semana de incapacidad, volveré a trabajar. Soy el doctor José Fernández, pero me dicen el loco Fernández. Raúl estuvo enfermo la semana pasada. El domingo empezó a sentirse mal. Le dolía la cabeza y la garganta. Por la noche se midió la temperatura y tenía 39 grados de fiebre. Muy grave. El lunes, el día siguiente, le escribí a su jefe que no podía ir al trabajo. Y vino a mi consultorio. Por suerte no había mucha gente, entonces no tuvo que esperar mucho. Lo revisé y le dije que tenía amigdalitis y le receté antibióticos. Fue a la farmacia por los medicamentos y volvió a su casa. Se acostó en su cama. Su mamá le preparó un té y durmió prácticamente todo el día. Dos días después comenzó a sentirse mejor y le bajó la fiebre. Para el viernes ya se sentía perfecto. El lunes, después de una semana de incapacidad, va a volver al trabajo. Eh, Raúl, que no viniste al trabajo la semana pasada. ¿Qué pasó? Ah, sí, jefe. Estuve enfermo. ¿En serio? ¿Qué te pasó? Pues el domingo empecé a sentirme mal. Me dolía la cabeza, me dolía la garganta, me dio fiebre. El lunes tuve que ir al médico. ¿Y qué te dijo el médico? ¿Qué tenías? Amigdalitis. ¡Jo! ¿Y qué te prescribieron? El médico me prescribió antibióticos. ¿Y ya estás mejor? ¿Ya te sientes bien? Ya me siento muy bien. Ya no tengo problemas. Ah, bueno, qué bueno. ¿Y ya vuelves al trabajo el lunes? Sí, mañana vuelvo al trabajo, normal. Qué bueno. Que nos hiciste falta, ¿eh? Hostia. Espero te haya gustado este vídeo. Es nuestro primer vídeo con tres personalidades. Me tomó muchísimo trabajo. Si quieres ver más vídeos con historias en español como esta, puedes hacer clic aquí. Y si quieres ver más cosas que vayamos a subir después o que hayamos subido antes, puedes suscribirte a nuestro canal. Mi acento en español es increíble. No me maten españoles, de verdad, por favor. No soy español. Todo esto es mentira. Está bien, pero es mentira. Soy de Colombia, ¿vale? Todo es una actuación. No es 100% preciso, pero vale, ¿no? Está bien, yo creo. Gracias por ver. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.